Ya que habéis sacado el tema de la droga, yo es verdad que me he dado cuenta de que estoy joven pero me estoy haciendo mayor porque yo antes me drogaba para poder estar toda la noche de fiesta y ahora me drogo para poder estar toda la noche durmiendo. Es así, yo me empecé a medicar el año pasado, empecé a tomar mentide depresivos, que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, es como súper normal. Pero sí que hay un detallín que yo no sabía y que nadie me dijo, que es que los antidepresivos hacen que sea muy difícil, por no decir imposible, correrte. Entonces, vale, yo no soy psiquiatra, no soy psiquiatra, pero dame lo contrario, ¿no? Quiero decir, ¿tengo depresión y me quitan los orgasmos? Nada, vayamos al endocrino que me hace palmeras de chocolate, ¿no? ¡Una cada tres horas! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Es que encima no poder correrte es algo como, ¿no lo veis como súper específico? Súper hijo de puta, como para ser un efecto secundario, o sea, parece más una maldición, tío. Yo creo que no me ha dado medicamento, me ha dado la poción de la mala de la sirenita. Creo que está el psiquiatra con un caldero. Tiene un caldero en su consulta. Hasta allá, con mis orgasmos y una caracola. ¡Qué asco de vida!